Bienvenidos a todos a este video donde vamos a estar tratando de un tema donde nos llegan muchísimas preguntas sobre la confesión, por qué confesarnos, por qué no hacerlo directamente con Dios y bueno muchas otras implicaciones y para eso queremos darle la bienvenida al Padre Jorge que está aquí con nosotros y nos va a dar un poquito más de detalle sobre este tema. Hola Cristi, queridos jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno Padre, la pregunta así del millón, ¿por qué tenemos que confesarnos? A ver Cristi, creo que en el mundo de hoy nos encontramos a todo el mundo que está constantemente tratando de, desde el punto de vista antropológico, purificarse, ¿no? Siempre se habla de la salud para el cuerpo, para el alma, para la mente y siempre pues hay técnicas y hay prácticas muy grandes o sea tenemos que estar constantemente desintoxicándonos y ¿de qué? Pues de nuestros errores, de nuestras faltas y eso desde el punto de vista meramente humano y antropológico, pero de cara al creador de absolutamente todo, de cara a la verdad, o sea a Dios creador y que es Padre, pues tenemos que recordar lo que dijo el Papa Francisco en esa primera entrevista que le hicieron, ¿quién es Francisco? Y dijo Francisco ante todo es un pecador. Bueno, pues todos creo que estamos en esa barca y por eso pues ante Dios tenemos que pedirle perdón por aquellos errores, faltas, pecados que cometemos y esa es la razón por la cual el ser humano pues tú y yo y todos tendremos que encontrar momentos para confesarnos. Sí Padre, ¿sabe qué? Ahorita que decía lo del Padre Francisco, del Papa Francisco cuando ante todo soy un pecador yo me he encontrado con muchos amigos, incluso familiares que dicen bueno pero si el sacerdote es igual de pecador que yo y comete igual pecados que yo, ¿por qué tengo que ir a confesarme con un sacerdote? ¿por qué no hacerlo directamente con Dios? y yo no sé si a usted le ha pasado que le pregunten esto, pero yo sí me he encontrado tanto con gente más joven como gente ya más adulta, sobre todo con adultos que dicen ¿por qué ir con un sacerdote? Que si me ha pasado, Cristi, pareciera que es todos los días, por supuesto. A ver, desafortunadamente no tenemos que preocuparnos por la dignidad del sacerdote, pero lo explico. En el libro de los hebreos, Nuevo Testamento, dice que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres precisamente para que los pueda comprender. Es decir, yo soy sacerdote, pero yo no me perdono a mí mismo yo voy con otro sacerdote todas las semanas religiosamente, así no haya cometido una cosa gravísima voy con un hermano mío, me pongo de rodillas y yo me presento ante Jesús. El padre, o sea, es meramente un instrumento. Entonces en la iglesia, para los que no conocen de estas cositas, aquí estamos justamente para contarles hay algo que se llama, relacionado con los sacramentos, que los sacramentos, que son siete, funcionan ex opere operato, con lo cual, esto significa en latín que no dependen del, de la dignidad del sacerdote sino de los méritos de Cristo dados a la iglesia y por medio de los sacramentos. Entonces efectivamente, sí se piensa mucho eso porque se reduce a actos meramente humanos de coaching como si fuera el sacerdote el que te va a perdonar, pero no, nosotros no perdonamos. El que nos perdona cuando vamos a confesarnos es el mismo Jesucristo. Padre, ¿y sabe qué? Una de las cosas que uno más encuentra cuando, y uno mismo lo vive, ¿no? Cuando se pone delante del sacerdote de rodillas, tal cual como usted decía que lo hacía semana a semana pues una de las grandes trabas es sentir vergüenza, ¿no? Vergüenza por nuestros pecados porque lo que hice es muy fuerte y tengo que ponerme delante a alguien a decirle eso que hice, ¿no? Y el otro día conversando con una amiga me decía, ¿no? Bueno, uno me genera mucha vergüenza hablar de esto con el sacerdote pero ¿cómo realmente sabemos que Dios me perdona, no? Porque la vergüenza se mantiene en mí y al mismo tiempo si este pecado es tan grave o yo lo considero tan grave, ¿por qué Dios decide perdonarnos? Dios, la verdad, y esto es un misterio, Dios decide perdonarnos porque es puro amor. Dice la carta de San Juan, hablando de Jesucristo que es Dios y esto se aplica igualito al Espíritu Santo y al Padre que Él pasó por el mundo haciendo el bien. Dios es la misma bondad con B mayúscula y la misma misericordia con M mayúscula. Entonces, Cristi, ¿por qué es tan bueno? Es un misterio. No vamos a llegar a por qué Dios es tan bueno, así como gente que encuentra aquí en la tierra personas tan buenas. ¿Por qué? Porque son naturalmente buenas. Pues en Dios es la bondad y la persona es lo mismo. Entonces, sobre la vergüenza, claro, y está bien que tenga vergüenza. Es como si decimos, voy al gimnasio y me duele un poco el músculo porque está creciendo y la vergüenza es un sentimiento humano, no como dicen algunos, impuesto por los siglos, por la iglesia, por una, no sé, una, un miedo, una manera de enseñar la fe oscurantista y tal. No, la vergüenza es lo que te da cuando te das cuenta con corazón humilde y sencillo, pues que has cometido un error y que has ofendido a alguien y que eso no estuvo bien. Y dices, uy, si lo que yo hice lo hiciera todo el mundo hoy, este mundo sería una oscuridad total. Sientes vergüenza, ¿no? A lo mejor lo he explicado de manera muy sencilla, pero la vergüenza es un buen punto de partida. Es como el enojo. El enojo, quedarte en el enojo no está bien, pero el sentir rabia, enojo ante una injusticia es el paso inicial para luego llegar a la justicia. Y al mismo tiempo, padre, pensando ahorita, mientras me escuchaba y hablaba sobre el tema de la vergüenza, leemos en el Génesis que cuando Eva comió la manzana, Adán y Eva, dice, sintieron vergüenza. Entonces, incluso, pues, podríamos decir que es parte que viene uno con lo otro, ¿no? El pecado viene con una vergüenza de esa vergüenza de haber ofendido a Dios, que es puro amor y misericordia, como decía antes. Y San Pablo, en la Carta a los Romanos, lo ratifica diciendo que los no judíos, o sea, cualquier ser humano en su interior tiene un detector que le dice que ha cometido algo malo. Claro, ese detector también se puede dañar cuando te lo has pasado toda la vida haciendo el mal y siendo, pues, un maleante, ¿no? Pero está en la naturaleza humana y qué bueno que lo mencionaste porque efectivamente en el libro del Génesis lo dice, pues que el ser humano sabe cuando ha cometido un error. Y ahí, de hecho, si te acuerdas, Adán y Eva, de estar desnudos sin ninguna vergüenza, se cubren por vergüenza. Sí, 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 sí. Padre, ¿y sabe qué? Cuando estaba pensando en el tema de la confesión, me acordé de un caso puntual de un amigo que él me decía, Cristi, me fui a confesar. No conozco los detalles porque, bueno, asumo que por prudencia y vergüenza no me contó más. Pero me dice, Cristi, le dije los pecados al sacerdote y después de estar conversando, el sacerdote decidió a no darme la absolución. Y a mí esto me llamó mucho la atención porque no lo había escuchado. Luego, esta primera vez, creo que solo en dos oportunidades he escuchado que no le han dado la absolución a alguien. Es decir, que no le han perdonado sus pecados. ¿Cuándo podría pasar un caso similar? ¿Cuándo podría darse esto? Esto es rarísimo, Cristi. Sí, yo creo que como tantas cosas en la vida que hay alguien que cuenta una anécdota de que fue a tal cosa, a tal lugar y tuvo una mala experiencia, pues sí se dan las malas experiencias. Pero esto sin duda, yo no escucho esto muy frecuentemente. Pero para responder a tu pregunta, creo que si yo soy sacerdote y sé que el corazón de Dios requiere para perdonarme, que yo haga en esencia dos cosas, que yo tenga un arrepentimiento, porque si llego todo fresco a confesarme, si el esposo llega todo fresco a confesarse con su mujer de que se emborrachó ayer, utilizó mal dinero, pero lo dice con una sonrisa, pues ahí va a haber un problema en esa casa. Y luego, si no hay un propósito de no volverlo a hacer, de repente puede suceder, creo que sucede de hecho, y sucede más en quien no se confiesa que en quien sí se confiesa, pero que alguien no tiene arrepentimiento alguno. Él ya está planeando y maquinando los pasos para volver a cometer lo que cometió. Tiene que haber un mínimo de propósito de que esto ya no va a volver a suceder para que el sacerdote dé la absolución. Normalmente, si te encuentras con esto, pues invitas a la persona a darse cuenta que, oye, pues digo, viniste, creo yo que te viniste a tomar la, te tomaste la molestia de venir aquí, creo que porque algo en ti detecta que esto está mal, ¿no? No te arrepientes. Y normalmente la persona dice, sí, bueno, sí me arrepiento, lo que pasa es que no tengo la certeza de que no lo voy a volver a hacer. Y uno ya le dice, con que tengas una intención mínima de poner todo lo que está de tu parte, y ahí pues ya se deja a la persona en su libertad y que se entienda con Dios si se está haciendo el loco o la loca o no. Sí, sí, tal cual. Y creo que eso tendría mucho sentido, porque, por ejemplo, si tú vas a confesarte y dices que uno de tus pecados que está faltando a la pureza, y te preguntan, bueno, te arrepientes, no lo vas a volver a hacer, y dices, pues no, no me arrepiento ni sé si lo voy a volver a hacer. Y no hay ni la mínima intención, como usted dice, de buscar, no volver a caer en esto, pues entendería perfectamente que el sacerdote decía no darte la absolución. Y si lo vemos entre amigos o entre esposos, entre gente que se quiere, pues hombre, creo que nos conmueve a todos cuando vemos que la persona se sonroja o con su personalidad muy individual te pone un rostro, ¿verdad?, con las orejitas así como de perrito, ¿no?, que dice, pues sí, perdón, metí la pata, y cuando ves eso te conmueve más que las propias palabras, ¿no? Así es, así es. Padre, ¿sabe que una de las cosas que más sucede y que más escucha uno si uno hace una búsqueda rápida en YouTube de diferentes cosas de la fe, las imágenes, los sacramentos, eso no, vemos muchos hermanos protestantes que dicen eso no está en la Biblia, eso es invento de los católicos, los católicos inventaron el purgatorio, se inventaron a los santos, etc., ¿no? Y me llamó la atención encontrar que había mucho de esto sobre la confesión, diciendo que la confesión debería ser directamente con Dios, que este punto ya lo vimos más arriba, pero hablando de, bueno, ¿cuándo y dónde se instituye el sacramento de la confesión? ¿Dónde se puede encontrar en la Biblia esto? Cristi, mira, sí, tiene su fundamento muy claro en el libro de San Juan, en el libro, en el Evangelio de Juan, justo después de que los discípulos, bueno, lo digo así con capítulo y versículo, después de la aparición a los discípulos en San Juan 20, perdón, 20, versículo 21 dice muy sencillamente, Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló el símbolo del Espíritu Santo y les dijo, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y que quede claro que aquí está con los discípulos y dice, a puerta cerrada, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraron. Entonces, esa es más que prueba o más que un fundamento bíblico, escriturístico, pero además también es buen momento para recordarnos a los católicos algo, y si algún cristiano está viendo también, que conozcan nuestra postura sobre esto. Pero nosotros no somos religión de sola escritura. Ahí tenemos el fundamento de la escritura. Pero también hay una tradición de dos mil años, y el sacramento de la confesión existe, bueno, desde hace dos mil años, digo, en números cerrados. Entonces, pues yo creo que con ese pasaje estaría claro que no es un invento, no se saca de nada. De hecho, nada más para que sepan, digo, nosotros como padres, uy, a veces sientes que dices, mira, de sentarme en un confesionario a escuchar a 10 personas, que además unas se confesaron hace una semana, a veces, no sé, se enrollan, no cuesta absolutamente nada, no hay un buzón para dar dinero, no me compran un regalito, no me traen un chocolate. O sea, hay 30 mil cosas que se me pueden antojar más, entre comillas, útiles para hacer que sentarme en un confesionario. Entonces, pero no, o sea, a los de cara a nuestro Señor y a la gracia, no hay nada más útil, o pocas cosas más útiles que sentarse a distribuir y maravillarse de la gracia de Dios, donde se encuentra la miseria, nosotros, con la misericordia que es Jesús. Sí. Y, Padre, ahorita, para ir cerrando este tema, más que una pregunta, yo diría que nos deje un consejo, ¿no? Es decir, aquellos que acuden frecuentemente, o que están pensando en acudir, retomar el sacramento de la confesión, ¿qué consejo nos podría dar para no solamente llegar preparado al momento de la confesión, sino aprovechar el propio sacramento? Y luego, luego de cara a, bueno, ¿cómo voy yo revisando mi día a día para llegar más preparado? Cuando Santa Teresa hablaba de la oración, decía, Lo primero que hago cuando rezo, cuando oro, es pensar ante quién estoy y qué le voy a decir. Pues yo creo que muy similar puede ser si yo voy a ser perdonado por el ser que más me ama, más que mi mamá, más que mi papá, más que la persona de la que estoy enamorado y que está enamorado de mí, pues primero como que tratar de decir, esta persona que te ama tanto, date cuenta que la has ofendido, que has sufrido por nuestros pecados, porque no crucificaron a Jesucristo los judíos, ni los romanos, ni los de aquel tiempo, todos colaboramos en eso. Entonces, pensar con el corazón, esto no es un robotismo, desafortunadamente la catequesis durante muchos años ha sido así, como media robótica, medio, mira, pecas así y metes este papelito por acá y entonces te sale tu hojita de recibo, de esto es la penitencia. No, realmente pensar en términos de amor, de que no me hago bien a mí mismo y que mi gran creador, amigo y padre ha sido ofendido. Eso como que para que realmente sea del corazón. Hay un autor americano que habla, y esto ya es como muy práctico, puede servirle al que le sirva, pues hágalo, pero hay decenas de maneras de hacerlas y muy personales, pero él habla de las cuatro C's. A ver si me acuerdo de las cuatro C's, él habla que la confesión sea completa, clara, concisa y contrita. Entonces, completa, yo, es bueno, la iglesia nos recomienda, nos pide que confesemos sobre todo los pecados graves, que no se olviden esos. Si se olvidan no intencionadamente, bueno, a la siguiente confesión debo de traerlos, ¿no? clara, o sea, yo, sin ir, eso sí, conciso, claro y conciso, van de la mano. No necesita el sacerdote ni le interesa conocer, como decimos muchas veces en lenguaje coloquial, pelos y señales, pero no es lo mismo, falté, o tuve malos pensamientos, que puede significar que pensé que fulano de tal es un tal por cual, o tuve malos pensamientos de crítica, de calumnia o de injuria o algo así, que malos pensamientos en el campo de la sexualidad, de la pureza, ¿no? Entonces, o sea, no se puede ser tan vago que, ¿y por qué? Pues por la curiosidad del sacerdote. No, obviamente que no tiene nada que ver con eso, sino porque el sacerdote juega un rol allí como representante de Cristo, de pastor, de maestro y de médico, y como médico intenta, con las limitantes que se tienen, de a tal enfermedad, tal medicina, tal consejo, si yo no sé por dónde van las cuestiones, pues, ¿qué te voy a aconsejar? No va a servir de nada, ¿no? Y contrita es lo que decíamos, pues, si sé ante quién estoy y que lo he ofendido, contrito significa con dolorcito, con arrepentimiento, las dos juntas, ¿no? Arrepentimiento, dolor. Pues yo diría que eso, Cristi, o sea, si alguien antes de irse a confesar se toma cinco minutos, diez minutos en oración para pedir mayor luz y pedir esa contrición, o sea, ese dolor de los pecados, fabuloso, le va a ir muy bien. Genial, padre. Entonces, bueno, nos llevamos algo muy práctico, el ponerle un nombre, el modelo de las cuatro C, completa, clara, concisa y contrita. Entonces, para todos aquellos que próximamente, ahora que estamos cerca de la Navidad, pues, van a acudir o quieren acudir a la confesión, pues, a aplicar ese modelo, completa, clara, concisa y contrita. Muchísimas gracias, padre, por todo esto. No, gracias a ti, Cristi, encantado. Y que siga la gente manifestando qué cosas no hemos sabido explicar adecuadamente, qué cosas las tienen trabadas por ahí, me dieron una explicación mala. Es bien bonito el tener estos espacios de Q&A, ¿no? Pregunta y respuesta y que nos sigan mandando preguntas a New Fire para poco a poco tener estos espacios muy necesarios. Así es, padre, yo los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal y a su vez dejar las preguntas, sea en nuestros comentarios del video o a través de Instagram, porque ahí vamos recogiendo un poco sus dudas y armamos estos pequeños videos. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!